AQUÍ ESTAMOS, MUCHACHOS. ESTAMOS DE VUELTA. AÍ, AÍ, AÍ. TENEMOS QUE DEJAR COSAS ATRÁS, DAKMAR. YO CREO QUE SÍ, QUE SIEMPRE UNO DEBE HACER COMO QUE UNA RETROSPECCIÓN, PENSAR, ¿VERDAD? PARA SABER QUÉ COSAS UNO DEBE DE COMO QUE DESCARTAR. SI NOSOTROS HACEMOS EN NAVIDADES DESPEDIDA DE AÑOS, RESACA DE ROPA Y DE COSAS, TAMBIÉN DE LOS SENTIMIENTOS Y DE COSAS QUE NOS PASAN EN EL PASADO. Y HASTA DE PENSAMIENTOS, PORQUE ESTAMOS TAN NEGATIVOS ÚLTIMAMENTE. EXACTAMENTE. AÑO NUEVO, VIDA NUEVA, DICEN MUCHAS PERSONAS, PERO ES DIFÍCIL DEJAR EL PASADO ATRÁS, PORQUE ESO ES PARTE DE LAS PÁGINAS DE NUESTRA HISTORIA. LO QUE PASA ES QUE NO PODEMOS ESTAR TODO EL TIEMPO TRAYENDO EL PASADO, TRAYENDO EL PASADO. LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE HACER ES CAMBIAR EL PENSAMIENTO, DEJAR DE SER NEGATIVO, DEJAR ESTAR TODO EL TIEMPO CASTIGÁNDONOS CON LO QUE PUDO HABER SIDO Y NO FUE. TENEMOS QUE BUSCAR SEGUIR ADELANTE. OTRA DE LAS COSAS, UNOS TIPS PARA PODER TENER UN NUEVO AÑO DISTINTO, ES SACAR A LAS PERSONAS TÓXICAS DE NUESTRA VIDA. PERO ¿CÓMO SON TÓXICAS? ¿CÓMO SON? NOS DAMOS CUENTA PORQUE LO QUE HACEN ESAS PERSONAS ES QUE RESTAN MÁS DE LOS QUE SUMAN A NUESTRA VIDA. NOS CARGAN, NOS TRAEN NEGATIVIDAD, NOS TRAEN COSAS POSITIVAS. PUES NO ES QUE HAY PERSONAS QUE SON PARTE DE NUESTRA FAMILIA. NO LAS PODEMOS SACAR, PERO SÍ NOS PODEMOS DISTANCIAR. OTRA DE LAS COSAS ES QUE TENEMOS QUE ES APRENDER A PERDONAR. PERDONAR ES SACAR DE NUESTRA MENTE LAS COSAS NEGATIVAS Y SOLTAR. CUANDO NOSOTROS PERDONAMOS Y SOLTAMOS, NOS SENTIMOS MEJOR CON NOSOTROS MISMOS. NO PERDONAMOS PARA QUE LA OTRA PERSONA SE SIENTA BIEN. PERDONAMOS PARA QUE NOSOTROS NOS SIENTAMOS BIEN. ESO ESTÁ INTERESANTE. Y TODO ESO SON COSAS QUE TENEMOS QUE HACER POCO A POCO, PORQUE NO ES COMO QUE... O ES UN SWITCH, QUE RÁPIDO TÚ TIENES QUE ENCENDER PARA... PUES, MIRA, YO TE DIRÍA QUE TENEMOS QUE ENCENDER EL SWITCH, PORQUE A VECES TRATAMOS DE IR HACIENDO ESTAS COSAS Y TENEMOS, COMO MUY BIEN DIJO DAKMAR AL PRINCIPIO, DESARROLLAR INTROSPECCIÓN DE CUÁLES SON MIS FORTALEZAS Y MIS DEBILIDADES, Y TRABAJAR CON ESAS DEBILIDADES. SI SABEMOS QUE UNA DE NUESTRAS DEBILIDADES ES ESTAR DÁNDOLLE MUCHO CASCO AL TEMA Y PENSANDO EN LO NEGATIVO, PROCASTINANDO, PUES TENEMOS QUE APRENDER EL SWITCH Y EMPEZAR A SER PROACTIVOS, BUSCAR COSAS QUE NOS HAGAN SER FELICES Y NO ESTAR EN EL PASADO, PORQUE EL PASADO YA PASÓ. Y YO LE DIGO SIEMPRE A LAS PERSONAS QUE MIENTRAS ESPERAMOS POR VIVIR, LA VIDA PASA. Y AHORA QUE HABLAS DE VIDA, LA VIDA ES UNA. LA VIDA ES UNA. Y LA VIDA, HAY QUE TRATAR DE VIVIRLA DE LA MEJOR MANERA, SIN HACERLE DAÑO A LOS DEMÁS. PERO SI HAY COSAS QUE TE HACEN DAÑO A TI, TÚ LAS RECONOCES. TIENES QUE TRABAJARLAS Y DEJAR ESAS COSAS ACÁ DONDE TÚ NO TIENES OJOS, DONDE NO LAS VES. TIENES QUE MIRAR AL FUTURO, QUE ESTÁ AL FRENTE, ALLÍ, ESPERANDO POR TI. TÚ ESTÁS PERDIENDO TIEMPO ACÁ. Y LO QUE NO SE DIÓ, NO SE DIÓ. LO QUE NO PUDIMOS HACER, NO LO PUDIMOS HACER. ES BIEN IMPORTANTE. YO NO CREO, VERDAD, YO NO RECOMIENDO NUNCA HACER ESTAS LISTAS ENORMES DE NUESTROS RESOLUCIONES PARA EL PRÓXIMO AÑO. PORQUE CUANDO LLEGA EL FINAL DEL AÑO, LAS EVALÚAS Y HASTA LA PERSONA SE SIENTE MAL CON LAS QUE NO LO DÓ. NO, DICEN, NO LOGRES ESTO, NO LOGRES LO OTRO Y TE FRUSTRA. CLARO, YO CREO QUE LO QUE DEBEMOS ES HACER UNA LISTA CORTA DE SER FELIZ. YO CREO QUE SER FELIZ ABARCA TODO. ESO DEBE SER NUESTRA RESOLUCIÓN. Y METAS TAMBIÉN ASÍ A CORTO PLAZO QUE TÚ PUEDAS IR LOGRANDO RAPIDITO. LAS PERSONAS, BUENAS, ESTE AÑO VOY A HACER EJERCICIO Y VOY A ADELGAZAR. Y LO QUE TÚ ENGORDASTE EN 3 AÑOS, NO LO PUEDES REBAJAR EN 3 MESES. ASÍ QUE TENEMOS QUE COGERLO SUAVE, NO PONERNOS PRESIÓN. SI PENSAR, COMO LES DIJE ANTERIORMENTE, SI NUESTRA META ES SER FELIZ, VAMOS A TRABAJAR CON EL PERDÓN, CON EL PESO, CON LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS, CON LAS PERSONAS TÓXICAS, ESTAR BIEN CONSCIENTE Y BIEN, 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 ESTAR BIEN CLARO DE QUE TENEMOS MUCHAS FORTALEZAS, PERO TAMBIÉN TENEMOS DEBILIDADES QUE TRABAJAR. Y SI TRABAJAMOS CON ESAS DEBILIDADES, SOMOS MÁS FELIZES Y HACEMOS MÁS FELIZES A LO QUE ESTAMOS. ME PARECE EXTRAORDINARIO SER FELIZ Y HACER ESAS COSAS QUE TE HACEN FELIZ. COMO POR EJEMPLO, COLOARTE UN POQUITO DE CAFÉ. AHORA, 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 QUÉ RECIPO, YO QUIERO. TE HACER FELIZ CON UN CHOCOLATITO CALIENTO. AHORA, 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 AHORA. INGRID, GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS. MUCHAS FELICIDADES. Y TÚ SAIS QUÉ TAMBIÉN NOS HACES FELIZ? QUÉ? LA COCINA DE NOELIA. AH, SÍ, YO. VAMOS PÁLLA. VAMOS PÁLLA.